¡Suscríbete al canal! 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 Papadero se ríe, es la canción ¿Qué? ¿Liteando? Quiere revelar mis ultimate feelings Bien, soy un esqueleto Y tengo mis grandes estándares Puedes hacer ataque de... ¡Oh no! Estás conociendo todos los estándares ¿Eso quieres? ¿Que tú y yo tendrías una cita? ¡Tengamos la cita después de que te capture! ¿Eso te ataques? ¿En serio? El Papadero está pensando en qué hacer en su cita ¡Ah no! ¡No quería intentar! ¡No quería insultar! ¡No quería insultar! Ahora sí... ¡Oh no! ¡Vamos a tener cita después de que se capture! Yo pensé que va a ser una pelea más complicada que esto ¿Litear? ¡No! 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 A ver, merci ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Papyrus Up LTT Met... ¿Qué? Solo lo que deseo es que le guste el anime ¿Qué? No, está acá, está más cerca del... ¿Está más cerca del cita? ¡Au! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ok, esto ya está complicado Si mantienes Arriba lo suficiente Saltarás más No me vas a usar Ni ataque especial Ok, ya se está complicando ¿Qué? ¿Qué? Jajaja ¿Qué? ¡Casi puedo probar mi futura popularidad! Wow Wow Wow, ese cas... ¡Au! ¡Dómate! ¡Au! 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 ¡Papairos! ¡La cabeza de la guardia real! ¡Wow! ¡Uff! ¡Woohoo! ¡Papairos, no se ha salido alguno! ¡Papairos prepara un non-bot attack! ¡Sí, pero espera un minuto para arreglar su... ¡A ver, espera! ¡Papairos carbonatos! ¡Papareos! ¡Papairos! ¡Unday! ¡Esto era muy orgulloso! ¡Ey! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Uy, uy! ¡No! ¡Oh! ¡Mapayre! ¡Es considera! ¡Está considerando sus opciones! ¡El rey! ¡No sé qué rey! ¡Au! ¡Au! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tenía de otro! ¡Uniciclo! ¡No! ¡Quería el uniciclo! ¡A ver! ¡Mi hermano! Bueno, él no cambió lo mismo. ¡Tendré un montón de romperadores! ¡Y! ¡Uy! ¡Ah! labia服! ¡Wow! Rafael está intentando mucho hacer pull! ¡Nadie ha sido tan sincero como tú! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Au! ¡Visito! ¡Ah, mierda! ¡Ay! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Ok, ok! ¡El chocolate está complicando! ¡Au! ¡Hace que salvar al último! ¡Woohoo! ¡Ah, mierda! ¡Woohoo! ¡Au! ¡Aunísimo! ¡Ríndate o enfrenta! ¡Mi ataque especial! ¡Au! ¡Ah! ¡Ya vas a tu ataque especial! ¡Mierda! ¡Au! ¡Au! ¡Ya vas a tu ataque especial! ¡Ah, mierda! ¡Aa! 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 ¡Woo! ¡Aa! ¡Ah, mierda! ¡Otra vez! ¡Ya vas a tu ataque especial! ¡Mierda! ¡Au! ¡Ya vas a tu ataque especial! ¡Ya no tengo...! ¿Qué carajos? ¡Eso es un estaje especial! ¡Ey! ¡Estúpido perro! ¡Me escuché! ¡Deja de perder ese hueso! ¡Ey! ¡Qué pasa encima! ¡Tréjenos aquí! ¡Un estaje especial! ¡Todo bien! Creo que se dejó una tecla ¡Aquí está! ¡Solutamente en el mármol de tachas! ¡Au! ¡Ah, mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cool! ¡Dude! ¿Puedo no? ¡No! ¡No! ¡El chiste! ¡Es claro! ¿Qué puedes? ¡No puedes! ¡Detenerme! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Puedo ver! ¿Qué es? ¿Qué es Shacky Ninja? ¿Qué es eso? ¡Grand! ¡Yo! ¡El Gran Papyrus! ¡No! ¡Sé que! ¡Te perdonaré, humano! ¡Ahora! ¡Esto por tener que aceptar! ¡Mi pidad! ¡Puedo ver! ¡Este está perdonando! ¡Sper! ¡No manches! ¡Puto ataque! ¡No! 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 ¡Ni siquiera puedo tener a alguien como tú! ¡Honda! ¡Se va a decepcionar tanto de mí! ¡Nunca me aniré a la guardia real! ¡Mi amigo! No sé qué significa eso ¿Qué es lo que vas a decir? ¡Seamos amigos! ¿En serio? ¿Quieres ser mi amigo? ¡Amigo! ¡Bien! ¡Pues! ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Creo que puedo hacer algo por ti! ¡Uy! ¡Vamos a tener la primera cita! Y cuando realmente haya manejado la zona de amigos Oye, un momento ¿Mi personaje es mujer? ¿Vas a querer decir que mi personaje es una mujer? ¿Vas a querer decir que mi personaje es una mujer? ¡Hola! ¡Se apagó otra vez el micrófono! ¡Está de vez! ¡Se apagó mi micrófono! ¡Qué mierda! ¡Suscríbete! 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 Ah, que carajo Ok, lo que acabo de decirme Es que para salir, para encontrar la salida Tengo que pasar por Por el castillo del rey Librería Necesito comprar más cosas Ok, adiós ¿Quién era donde quería comprar? ¿Cuánto oro tengo? 45 ¿Dónde? ¿Ahí está la tienda? Ahí está la tienda Quiero comprar Ok, esa fue la pelea Contra el gran papyrus Una pregunta, ¿sí? ¿El personaje es una mujer o no? Así que es bueno Para tener una cita conmigo ¿Qué? 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 Mi casa ¿Qué? Bien, amigo A mi casa Disfruta y toma tu tiempo Oh, encontré monedas Oh, me entendieron Que ya recuerda que había un easter egg Se entraba y salía Ay Pero es que no hay easter egg ¿Qué hay aquí? Impresionante Hice crecer No manches De la bosta hasta arriba Ahora puedo guardar más huesos En... What the fuck? ¿Qué? What the fuck? ¡Valicien! ¡SAN! Clangin que significa Clangin Uh Uh A ver ¡Vamos a plagar mi vida con música incidental! ¡Vamos a plagar mi vida con música incidental! ¡Vamos a plagar mi vida con música incidental! La mitad del refrigerador está llena de contenedores Con espagueti La otra mitad Solo contiene Bolsas vacías de papas ¡Vamos a plagar mi vida con música! ¿Tú tienes que hacerlo? También no es fácil ¡Vamos a plagar mi vida con música! Ah, perdón por no decirlo, pero es que estaba ocupado leyendo Bueno, vamos a guardar aquí Dejen, voy a guardar La razón por la que de esta semana los videos van a estar cortitos Es porque voy a grabar The Video No Faisa Que ese juego toma mucho tiempo Hola conejita Vamos a guardar Bien, así que muchas gracias por ver y nos vemos en la siguiente edición de Undertale Hasta la próxima, adiós